Música Ay, reacciona, no ves la vida como una sopa de letras Olvidas que el ser supremo acaba y tiene que dar lo suyo Piensa, eso vamos jugando a la independencia Amar, que si lo logras tú podrías cambiar el mundo Linda, eres tan linda y ni siquiera te das cuenta Que tienes la sonrisa más bonita de la tierra Linda, eres tan linda que me siento el dueño tuyo Y no amas de la frente de quien piso con tu orgullo Si yo me puse en tu camino cuando el mar en la colonia nos fracaba Hoy siento que te necesito Pongo leando a su diosa coronada Deja de ser que me puse en tu camino cuando el mar en la colonia O el portecito que yo había que mascarada Linda, eres tan linda y ni siquiera te das cuenta Que tienes la sonrisa más bonita de la tierra Linda, eres tan linda que me siento el dueño tuyo Linda, eres tan linda que me siento el dueño tuyo Y señor, señor Duro, vamos a ver ¡Nos vamos para tener un ¡Nos vamos para tener un Pentejo Vídeo Vamos fritas Vamos linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!